Gracias. Vamos, sin más preámbulos, a los pasillos de Frankfurt, directamente, a los stands, con los editores para saber cómo ven ellos la feria de Frankfurt. ¿Qué significa? Lo hacemos también con dos testimonios de excepción. Por un lado, Roland Spahr, que es casi un alma gemela de Emilio Rosales, porque también desde un sello dentro de un gran conglomerado editorial, procura casar desde 1999, si no voy equivocado, alta calidad con tradición de clásicos contemporáneos. En el catálogo de Fischer Publishing está Mann, está Kafka, está Stefan Zweig, con los números que siempre exigen estos grandes grupos, como al que pertenece Fischer, que es Holzbrink, que es el doceavo grupo del mundo, en el ranking mundial. Desde 2019, el señor Roland Spahr es responsable, a más a más, de la literatura francesa y española, editando autores como Javier Cercas, Javier Marías o Karina Sáenz Borgo. Y, por otro lado, Emilio Rosales, la otra alma gemela, que lleva 16 años ya como editor, que avalan la labor de quien supo congelar su vertiente de escritor premiado para publicar los sueños de otros y no perder dinero en el intento, como demuestra el peso que tiene en la edición catalana de Grupo 62, el que es máximo responsable, en esta especie de cajón de los grandes sellos de la historia de la edición en catalán. Es un tema fundamental para el catalán, donde combina, propietario de una extraña alquimia, nombres clásicos de las letras catalanas con nuevas voces que, a más, se atreve a consolidar incluso internacionalmente. Si le parece, ¿qué es Frankfurt para ustedes? Arranquen y luego... Muy bien. Empiezas tú, Roland. Empiezas yo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí y tener este intercambio con vosotros, un intercambio que es muy necesario y enriquecido. Y lo acabamos de oír. Sin duda, la Feria de Frankfurt es un evento central, no solamente para la ciudad de Frankfurt y Alemania, donde es un punto culminante durante el año, sino para todo el contexto internacional de nuestra industria. Quisiera diferenciar, sobre todo, tres dimensiones que me parecen particularmente importantes en relación también con el invitado de honor. Primero, el público y el mercado. Con eventos temáticos, amplias informaciones en todos los medios y las actividades de las librerías, surge una visibilidad más grande de una literatura, o es decir, de una cultura ajena, que evoca un gran interés y, en mejor de los casos, una popularidad y ventas. Segundo aspecto, las traducciones. En general, la denominación de un invitado de honor provoca un interés específico de las editoriales con el aumento de las traducciones que se realizan. Surge una perspectiva más amplia, más detallada y más rica en la variedad de una literatura extranjera. Aquí, el fomento de la traducción juega un papel importantísimo porque permite a las editoriales publicar obras más grandes, más complejas, más experimentales, sin tener el riesgo completo. Y el tercer punto, la internacionalización. Dentro del mercado de libros, Frankfurt es la plataforma con la revelancia más grande. Hay participantes de unos 100 países y, por ejemplo, el New York Review of Books publica cada año una edición dedicada a la Feria de Frankfurt donde también presenta al invitado de honor. Es decir, que la institución del invitado de honor provoca el intercambio internacional sobre la literatura de un país determinado. La interacción entre estas tres dimensiones, o sea, el mercado, la traducción, la internacionalización, esa interacción no funciona siempre, no hay una receta que nos garantice el éxito, pero si funciona, puede provocar resultados extraordinarios e inolvidables. Algunos ejemplos. El primer invitado de honor ha sido la América Latina en 1976, hace muchos años, pero este evento causó una explosión en todo el mundo, una percepción de una literatura que antes casi no existía. La recepción intensa de esta literatura, que comenzó en ese determinado momento, ha provocado un montón enorme de traducciones en todo el mundo, una tendencia que todavía fue aumentada con el novel a Gabriel García Márquez y el éxito enorme de Isabel Allende en el mismo año, en 1982. Otro ejemplo. En 1993, Holanda fue el invitado de honor. Antes no se conocía autores como Harry Moolish, Margie Temor, C. Snow to Dome. Sus nombres surgieron en el contexto de la feria y así comenzó su éxito internacional. Y para terminar, en 2017, Francia se presentó como país francófono, es decir, con un énfasis en la lengua francesa en otras partes del mundo. No solo había autoras conocidas como Marie Indiay y Laila Slimani que subrayaron la diversidad, sino otros desconocidos de Senegal, de Congo, Haiti, Canadá, Suiza, Bélgica. Y con eso, Francia se convirtió de una vez en un país polifacético, diverso, abierto, cosmopolita. O sea, es evidente que este programa también tiene una fuerte dimensión política. Hablemos de España finalmente. El país se presenta este año con su creatividad desportante y con un fuerte acento en la variedad cultural. Desde mi punto de vista, esto es el mejor enfoque porque aquí hay verdaderamente algo a descubrir. Una literatura en cuatro idiomas que nos cuenta de unas culturas regionales desconocidas en el mundo. Irene Solá nos cuenta de las leyendas de los Pirineos. Andrea Abreu de los Patios Traseros de Tenerife. Borja Artís de Gondra de una vida homosexual en el País Vasco. Y Sergio de Molina de una España vacía. Es el efecto de la sorpresa que nos causa la curiosidad y que nos invita a conocer mejor este país tras su literatura. Para terminar, quizás algo que me falta un poco desde mi perspectiva como editor alemán es el intercambio sistemático y forzado entre los autores españoles imitados en Frankfurt, que son muchos, y sus colegas alemanes. Un tal intercambio tendría la oportunidad de cimentar la literatura española más sostenible en el discurso intelectual de nuestro país y crear una conexión más durable también posteriormente de la feria. Gracias. Muchas gracias, señor Espart. Mili. Muchas gracias al Fórum Edita, un año más por estas magníficas jornadas y por convidarme. Y un honor compartir, Roland, más contigo. Si contamos 1991 la cultura española invitada a Frankfurt, 2007 la cultura catalana invitada a Frankfurt y este año, y estamos de acuerdo en que Barcelona es la capital del mundo editorial en español y en catalán, Barcelona ha sido tres veces, el mundo editorial barcelonés ha protagonizado tres veces el honor de ser invitado a Frankfurt. No hay ninguna otra ciudad en el mundo que haya tenido este honor. De hecho, no sé si alguna ha repetido, aquí hay doctores de la iglesia, pero creo que son tres veces, lo cual significa un idilio brutal entre el mundo editorial barcelonés, es decir, el sector editorial en castellano, en catalán y la feria de Frankfurt. Podríamos preguntarnos por qué este editor, llevando el agua a su molino, lógicamente tiene un porqué. Y es justamente porque es una ciudad que combina dos mundos editoriales a la vez. De las capitales editoriales del mundo, que todo el mundo, es decir, que todos nos vendrían a la cabeza, sea Frankfurt, mismamente, o Múnico, o Colonia, o Londres, o Melbourne, o Nueva York, o Chicago, y cualquiera de las capitales europeas, ninguna de ellas puede lucir ser la capital de un sector editorial con más de 500 millones de hablantes para esa lengua, con países lectores en dos continentes, con una nómina de escritores, varios de ellos premio Nobel, leídos en todo el mundo, etc. El sector editorial en castellano y también otro sector, en otra lengua, el sector editorial en catalán. Ninguna de estas capitales. Esto hace que sea Barcelona una capital excepcional, singular y quizá la capital de la edición europea. Porque en Europa no es infrecuente que la variedad, la traducción prácticamente automática de libros sea una de las constantes. Decía Humberto Eco que el idioma europeo es la traducción. Por lo tanto, esa variedad, ya de inicio, con dos idiomas de trabajo, pero además con unos catálogos donde las traducciones desde otros idiomas al castellano o al catalán son numerosísimas y también con un aumento considerable y creciente de las traducciones del español a otros idiomas y del catalán a otros idiomas, hace que Barcelona sea un poco la capital editorial europea por antonomasia porque reúne algunas singularidades y algunas características que son afines al mundo editorial europeo. Así que estamos de enhorabuena. Es decir, que este año de nuevo Frankfurt ponga el foco. Claramente no es Barcelona la ciudad invitada. Desde luego es la cultura española. Pero con capital en Barcelona, que de nuevo la edición barcelonesa protagonice ese foco, esa invitación, me parece una gran noticia. Para decir qué esperamos de esto, yo creo que es fácil ver qué ocurrió en las veces anteriores. En el 91, aunque es una fecha muy avanzada, yo creo que Frankfurt reconoce algo que venía sucediendo y que aceleraba, que era la internacionalización de la literatura española. Algo que, a pesar de que ahora nos parece algo muy natural y que hay unas docenas de autores españoles muy leídos en muchos países, hasta los años 80-90 no fue así, porque el franquismo encapsulaba una literatura con una potencialidad enorme y con unos autores destacadísimos, que hoy son clásicos. En el 2007, desde luego, fue el despegue de la cultura catalana, o de hecho reconoció algo que venía pasando, que era la internacionalización de la literatura catalana. Hoy está aquí Pere Almeda, del Instituto Ramón Llull, que ha tenido mucho que ver con esto, junto con la actividad de todo el sector y, desde luego, con la creatividad de los autores catalanes. Y lo que cabe esperar de la edición de este año es que ocurra lo mismo, pero con un acento que me gusta mucho. Se plantea, se focaliza en la creatividad y en la diversidad. Creo que no hay forma mejor de plantear dos valores enormes de la literatura. Y me ciño a la literatura, aunque sé que la edición es más amplia que la literatura y también la ambición de la cultura invitada. Pero si cabe centrarse en la literatura, pues justamente una enorme creatividad, una creatividad explosiva y una diversidad lingüística, cultural, de origen, etc. Me parece que esto va a ser un impulso, que en este caso es un impulso a algo que ya está funcionando cada vez mejor, por, evidentemente, por el valor de las obras de los escritores, por la funcionalidad de las editoriales, de las agencias y del Instituto Cervantes y del Instituto Ramón Llull, en cada caso, es algo que está en un momento rico, creciente y que esta feria va a impulsarlo. La feria es, evidentemente, un escaparate y es un lugar de encuentro. Antes decíamos, ¿por qué sigue existiendo el lugar de encuentro? Justamente porque la fluidez, la rapidez y la abundancia de la información, que es diaria y constante, seguramente a estos dos editores, desde que hemos empezado a hablar, nos han propuesto 25 libros, mientras estamos aquí en el escenario, al final la abundancia de la información también redunda en contra del conocimiento y del filtro. Las ferias continúan siendo un buen filtro en la medida en que son un encuentro y en la medida en que permiten focalizar a algunos géneros, a algunos autores, a algunas tendencias. Ojalá esta feria sirva para mostrar a las grandes voces en castellano y en catalán y a los autores crecientes. Ahora mismo, creo que no hace falta abundar en la importancia internacional y en los grandes nombres de la literatura en castellano en cuanto al catalán, desde el Frankfurt de 2007 se han consolidado internacionalmente nombres como Jaume Cabré, como María Barbal, como Sánchez Piñol y en los últimos tiempos vemos como Marta Oriolz o como Laia Aguilá o como Carlota Gurt, dentro de una nómina muy larga y muy rica por suerte, van encontrando su lugar también en otras editoriales. Ojalá ocurra esto y ojalá y acabo. Y ojalá también no nos olvidemos de los clásicos, porque algunos no están traducidos o no en todas partes y todavía ahí hay un tesoro por explotar. A ese hilo vamos a pisar los pasillos y los stands. Contesten, por favor, indistintamente. ¿Por qué llevar autores a la feria? ¿Y cuáles? O sea, ¿qué perfil dentro de su catálogo hace que lleve a un autor o no a otro? Y la pregunta del pillón. ¿Es rentable llevarlos? Yo te diría que, excepto en momentos como el actual, cuando un país es la cultura invitada, tiene muy poca efectividad llevar autores. Se transmite información, entusiasmo, convencimiento, pasión. Pero no hace falta que el autor esté allí. En momentos como es el de este caso, en el que estamos hablando, de un encuentro que va más allá del intercambio, de la compra-venta de derechos de autor, naturalmente el factor cultural de presencia que significa la presencia de un autor, el debate, la conferencia, el intercambio de pareceres, sí es interesante. Creo que es una parte muy valiosa de la cultura invitada. ¿Frentable? Claro que sí. Culturalmente, creo que todos estamos de acuerdo que la edición, la lectura y la cultura son enormemente rentables socialmente. No hace falta que hablemos del... Que me parece que sí, que es imprescindible que se haga esto. Y luego, también en cuanto a la difusión de un autor, pues es imprescindible que sea conocido para que sea leído y sea posteriormente traducido si un autor está convencido de ello. Yo diría también que es algo que es muy importante. Por ejemplo, en nuestro caso, hay que decir que en España hay una fuerte tradición de lecturas públicas. Tenemos casas de literatura y estamos acostumbrados a tener eventos con autores que leen de sus libros que están discutiendo con el público para el público. Y yo creo que esa cercanía entre el público y los autores es muy importante. Y en nuestro caso, por ejemplo, tratamos de invitar con Elvira varias veces, de invitar a Javier Marías, que sería muy importante porque es un autor muy popular en Alemania y sus lectores querían tener este encuentro, pero, bueno, por ciertas razones no es posible. Y por eso, bueno, no estará, pero claro, es muy importante tener esta relación entre los autores y el público. Seguimos en los pasillos. El mito del libro de la feria, del manuscrito de la feria. ¿Han vivido en alguno de esos años uno de este mito? ¿Se sigue dando o ya no se puede dar? Como se daba clarísimamente, por ejemplo, en el año 91, cuando España, que es el país invitado que iban. No han vivido, deduzco que sí, tardan tantos que no han vivido ninguno. Hay estos casos, son, cuando todo el mundo comienza a hablar de un cierto manuscrito. ¿Aún? ¿Hoy? No, no, hoy no, pero en el pasado, eso es el pasado, sí, me acuerdo de Londres de este año, fue Limpia, fue una autora chilena, creo, no recuerdo el nombre. De un cierto, a partir de un cierto momento, todo el mundo habló de este texto. O sea, ¿se sigue dando? Sí. ¿Se puede dar y se puede dar? ¿Lo han vivido usted? ¿Ha vivido alguno en concreto? ¿Se recuerda ahora? No. ¿En Frankfurt? Sí, en Frankfurt no. Yo creo que es un... quizás se da, pero no en la dimensión que cuentan los mayores del lugar que sucedía. Me parece que todo es un poco más... Aunque la información es epidérmica, luego la decisión es más reflexiva. Y yo creo que es un mito ahora ya. Sí, sí. Quizás, sí. Aunque sirve para llamar la atención, desde luego. Sobre un autor o una tendencia. ¿Qué futuro le ven a la feria, en su opinión? Ha habido una reducción de pabellones por fusiones, en parte por fusiones editoriales, que ha reducido físicamente las famosas dimensiones de la feria. Curiosamente, se ha abierto un tercer día, o se abrió un tercer día para el público en general, en las últimas ediciones normales. ¿Por dónde ha de ir la feria de Frankfurt, con su experiencia, en su opinión? ¿Hacia dónde debe encaminarse o hacia dónde, desde el punto de vista como editor? Bueno, no sé, seguramente hay personas en la sala más adecuadas para esta reflexión. Simplemente, yo diría un poco lo de antes. Es decir, la información permanentemente que recibe un editor es enorme. Una feria lo que permite es focalizar algo más y entablar o mantener relaciones humanas, contactos que permiten que esa información sea más fluida y quizá más selectiva también. Ese es un papel para una feria actualmente y, desde luego, el enorme poder de atracción, el imán que representa la feria de Frankfurt, cuando proyecta un tema, una cultura, un acontecimiento, me parece que esto va a seguir siendo así. Sí, lo que vimos es una transformación enorme del espacio, del público y las estructuras cambian, claro. Y no sé a qué punto vamos a ir, pero pienso que esas cosas que acaba de mencionar Marifé, la diversidad, la aceptación de formas de vivir distintas y todo eso, eso se transmite, pienso, en el encuentro físico, en la discusión, en el encuentro. Y por eso no pienso que sea una buena idea de reducir los pabellones y las formas de encontrarse. Porque, ¿cómo es un día en su agenda de Frankfurt? ¿Qué hacemos? ¿Comemos? ¿Paseamos por los pasillos de la competencia? Bueno, un día en Frankfurt puede ser más aburrido de lo que la gente cree, es decir, pueden ser una agenda a dos reuniones por hora o a cuatro o a cinco reuniones por hora durante toda la mañana. Un almuerzo rápido y algunas más en la tarde y luego un cierto tiempo de descanso y a partir de aquí viene una cosa más interesante, dependiendo del momento, que son los cócteles o las cenas, etc. Hay algo que preguntabas antes y quizá te contesto ahora, que son las ocasiones en las que un editorial decide reunir al entorno de un autor, aprovechando algún acontecimiento, a todos sus editores internacionales. Este es otro foco interesante de la feria. Bueno, mi agenda es exactamente así, está llenísima, con dos citas cada hora, de miércoles o de jueves, no, de martes a viernes, está llena. ¿A qué hora entramos? A las nueve. ¿A las nueve? Por ahí. No lo sé, Carlos. Hay algún nombre que recuerden en estos momentos, a lo largo de estos años, que han descubierto en la feria del libro de Frankfurt, es decir, de su catálogo, estos momentos, dicen, mira, si yo no llego a estar allí, pasando porque me lo comentó no sé quién, porque lo vi, no sé qué, porque me habló, tienen estos momentos, tienen esa sensación de decir, bueno, o una tendencia o una colección. Sí, 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 yo me acuerdo de una primera conversación sobre Stig Larsson con Alexander Doppler, que en ese momento asesoraba sobre autores nórticos para Destino, y yo hacía muy poco que estaba en Destino, y esa conversación fue en Frankfurt, quizá hubiera sido luego en Barcelona, pero fue en Frankfurt, y con lo cual es una conversación que marca bastante la historia de Destino. ¿Era una cita previa o fue...? Sí, era una cita previa, sí, sí. Y ahí le lanzó el nombre de... Sí. Hay un chico que no lo hace mal en novela. Bueno, en mi caso me acuerdo de Laetitia Colombani, una autora francesa, y ella tenía un gran éxito después, y comienzo con una charla en Frankfurt. ¿Tendría o debería la lengua castellana tener su Frankfurt? Es decir, ¿lo tenemos o no lo hemos sabido respetar? Debería, se cree, como editor alemán, también con experiencia, antes reclamaban la posibilidad de más contacto, mejor con autores como Javier Marías, etc., un intercambio más entre Alemania y España. Pregunto, ¿la lengua española debería tener su Frankfurt? Es decir, a lo mejor o Guadalajara ya hace ese caso líder, de alguna manera hace eso o no, y si es así, ¿por qué? No, yo creo que efectivamente Frankfurt está inventado ya, está inventado, y hay otras ferias en otras ciudades muy relevantes, y que pueden ser sectorialmente relevantes, etc. No creo que sea una prioridad que exista una feria en España equivalente. No lo veo. Yo tampoco tenemos, como dijiste, Guadalajara y Frankfurt también Londres, y son plataformas muy grandes, muy internacionales, y aquí funciona muy bien. Me parece que tenemos tres preguntas. Sí, tenemos dos minutos antes de la pausa, si queréis directamente alguna reflexión final, algún consejo para jóvenes Boy Scouts que van a Frankfurt. La primera sensación de Frankfurt es de la pequeñez de tu persona y de tu catálogo incluso, de tus intenciones respecto a ese océano de propuestas y tal, ¿no? O sea, que al que ponga el pie la primera vez que no se deje abrumar por esto, porque hay oportunidades. Y les aconsejo que hagan un plan, un plan concreto para su día, porque la feria es tan enorme, tan grande, es muy difícil orientarse si no tienes tus direcciones, no tienes tus nombres a las que quieres ver, y entonces es muy importante planificar esta estancia. Es que es muy grande. Pasan muchas cosas, efectivamente. Carlos, despedimos aquí, si te parece bien, a Roland, a Emili, gracias a los tres. Les recuerdo a todos ustedes que ahora tenemos una pausa café, que tenemos al final de la primera planta, un lugar donde poder tomar un café y charlar, y que en 30 minutos, a las 12.45, os esperamos de nuevo para la recta final de esta primera jornada del Foro Edita. Hasta dentro de un poquito. Gracias. 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 Gracias.